Hola, buenos días. 8 y media de la mañana. Sopa de ajo. Sopa de ajos nuevos, pan, pimentón y huevo. Añadimos al pan. Ahora que está un poco frito el pan, añadimos pimentón. Yo le he añadido 3. Picante, normal y ahumado. Antes de que se queme el pimentón, lo frío un poquito. Ahora le hemos añadido el agua. 20 minutos a fuego bajo. Y le echamos el huevo. La servimos en cuenco de barro con cuchara de madera. Bueno, como podéis comprobar, no cuesta mucho desayunar como un rey. Y le echamos el huevo. 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 Y le echamos el huevo.